Por lo que veo, no serán unas buenas vacaciones, ¿eh? ¿Has venido a buscar a alguien? ¿Tal vez a cierta señorita? A ti te hago un descuento. ¡Muévete! ¿Qué haces para liarla tanto? Preferiría huir balas en lugar de palabras. ¡En marcha, Sancho Panza! ¡Salvemos a la princesa Dulcinea! Te vas a sacar un ojo. ¡Oye! ¡Ja, ja! ¡Mola un montón, tío! ¡Allá! ¿Es broma? ¡No! Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name, Miss Ashley. You are? Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. Okay. It's game time. It's game time. Bye. Bye.